Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa, solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presenta Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por La Mejor FM 97.7. Salsa y Algo Más. Salsa y Algo Más. Le saluda en los controles. Le dije ayer a Raciel, lo bueno es que le di una caja de pañuelos desechables para que se fuera tranquilo a ver el partido. Lo vio bien y pues sí, sí los usó, sí usó el paquete. Sí, creo que se hablaron en el topo y dijeron, pues nos ganaron. Liz está en los teléfonos, Sam, en la producción, el señor Topo. En la dirección, yo soy Alejandro Suárez, Voz y Producción de Salsa y Algo Más, América 3, Cursos Azul 2. ¡Ah, eso no, hombre! Este es un programa de salsa, perdón. Disculpen ustedes, yo estaba en otra cosa. No sé, de repente me sentí cronista deportivo a todos los que amo. No, pero no, hoy no. Vamos a escuchar Loco, Héctor Juan Pérez Martínez. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por lo mejor FDM. No daño a nadie y seguiré loco. Porque soy así, me llaman loco. Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. ¡Salsa y Algo Más! Con Alejandro Suárez, por la mejor FDM. ¡Adrián, la bomba! Yo sabía, yo sabía. Por eso me cae bien también la máscara. Por eso me caen bien, porque desde que uno los ve, dice, con ellos podría jugar fútbol. Y luego ve uno a otras personas y dice, a ellos les podría ganar. Y está bien. Así de fácil. Sí, sí, hacemos un team con la máscara y con la bomba contra el topo y Raciel. ¿Y quién es el otro que le va al cruce? No me acuerdo de otro. Y Paco Ánimas. Y sí, sí, contarían en sus respectivos programas, contarían la goliza. Bueno, las 12. No, no, no fue pedrada. Fue directa, mi querido, mi querido Raciel. Las 12 con 8. Ya no voy a hablar más de fútbol, porque este programa es de salsa. Y algo más, por eso entra el fútbol. Bueno, escuchamos una gran voz, la de Héctor Juan Pérez Martínez. Ahora vamos a escuchar a este cantautor, Ubaldo Rodríguez, mejor conocido como Lalo Rodríguez. Es la Puerto Rico All Stars. El disco es Los Profesionales, el título. El tema es arreglado por el gran escultor. Fíjese, escultor, escritor, compositor, arreglista y además pianista, el gran Jorge Milet. Vamos a escuchar el tema Alianza de Generales, sin duda otra de las grandes voces que ya están en el coro celestial. Alejandro Suárez, en Salsa y algo más. Que nuestra alianza no está buena. Si en este sitio no existe nadie sin credenciales de general. Somos distintos y diferentes, con un estilo universal. Tienes otra voz para que goce la gente, ritmo caliente para bailar. Aquí yo vengo con entusiasmo y demostrando... Escuchas Salsa y algo más con Alejandro Suárez por la Mejor FM. Continuamos con más de Salsa y algo más con Alejandro Suárez por la Mejor FM 97.7. Salsa y algo más Las 12 del día con 18 minutos. Aún no les digo que es el programa 317. Hoy 3 de septiembre. Salsa y algo más desde Mariano Escobedo 532 en vivo. No piense que estamos grabados o que... No, no, no. Estábamos trabajando hasta las 5 y algo de la mañana y aterrizamos por ahí de las 7. Y mire, estamos como siempre con lo mejor de la salsa. Y en un rato, en un rato, vamos a ir con los cuates de Apatlaco, en la feria de Apatlaco. Y ahí estaremos al pie del cañón como debe de ser, decía el viejo Pancho Suárez. Si no puedes, no te alquiles. ¿Ok? Vamos con esto. Otro gran cantante. No sé, voy al hilo. Llevo Héctor Lavó, Lalo Rodríguez, y voy con el Cano Estremera. El tema lo compuso Miguel Gallardo y se llama ¿Pero me hiciste tuyo? Salsa y algo más por la mejor FM 97.7 Quizás fue el deseo que esa noche sentía y al verte entre las otras busqué tu compañía. Quizás solo buscaba amor para unas horas y al conocerte un poco noté que estabas sola. Quizás fueron tus ojos abiertos y serenos. Quizás fue que al volverte me provocó tu pelo. Quizás fueron tus labios de niña buena y mala. Quizás fue la dulzura que descubrí en tu cara. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Alejandro Suárez en Salsa y algo más por la mejor FM. La 12.26 Vamos con esto que nos pidieron. Fíjese, coincidencias de la vida. En estos días, ayer si no estoy equivocado, cumpleaños del Cano Estremera y ese día, ese día murió este señor, otro albino, se llama Néstor Sánchez. Son dos albinos, cosa rara, porque cuando usted escucha la voz de un salsero, siempre espera un morenazo, así como el bigotón que está allá. Y yo, así siempre, esperan ver a un morenazo cantando. Pero estos dos, albinos, los dos, y cantan de una manera impresionante. Los amantes, el otro albino, Néstor Sánchez. Alejandro Suárez, en Salsa y algo más. Cualquier día, cualquier hora, volveremos a vernos, en cualquier lugar, para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, volveremos a vernos, en cualquier lugar, para hablar de amor. Recordar en un beso, todo lo vivido, los instantes que juntos pasamos y que amor nos juramos, revivir los momentos de sueño y pasión, y calmar los deseos que hay en mi corazón. Escuchas, Salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Quisiera que nos pudieras mandar un saludo para José Antonio Cruz Montiel, que no nos perdemos el programa, ni el sábado, ni el domingo. Muchas gracias. Saludos Alex. Hola Maestro Suárez, muy buenas tardes. Me llamo Alejandro, de aquí de la Obrera. Y Maestro, bueno pues, solo queda agradecerle por ese magnífico evento al que fuimos el día miércoles. Gracias por los boletos Maestro, que Dios me lo bendiga. Y también agradecerle por ese excelente programa, Maestro, y muchas bendiciones para usted. Gracias Maestro. Hola, ¿qué tal? Mi Alejandro Suárez, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho éxito en la estación y que te siga haciendo muy bien en tu vida profesional. A ver si me complaces la ocasión de Por Favor Señora. y un saludo para el licenciado Manolo, para el niño Carlos, el panquecito, y los amigos de Club Los Peques, hasta Chicago y Linox, que nos siguen por la frecuencia de internet. Abrazos Alejandro y éxitos y que viva la mejor. Tu leche en mi memoria, amigos ya viejos, entre los de pared y la puerta de espejos, nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno nuestros siete pecados. Me derrila en tu cuerpo la pálida, sabia, con una mente extraña de amor y de rabia. Primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara... Veintidós minutos para la una de la tarde, Facebook e Instagram, arroba la mejor oficial en Twitter, arroba la mejor, WhatsApp, 5580-032-9777, el teléfono en cabina, 5552-630-9777, en el mundo entero, www.lamejor.com.mx. Nosotros estamos como arroba a Mr. Swart en Twitter e Instagram y nuestro canal de YouTube para ver y escuchar todo lo que quieras de Salsa es Alejandro Z. Z-U-A-R-T-H. Oiga, ¿hasta cuándo vamos a decir Twitter y no X? ¿No importa? Seguimos diciendo Twitter, ¿verdad? Digo, no es de nosotros, entonces... No, no vaya a ser que me... No, no, no. Está bien. Mire, para mí, X. 21 minutos para la una. Vamos ahora con otra gran voz. En serio, hoy estoy complaciendo a todo mundo y me doy cuenta, me doy cuenta del gusto excelente que tiene nuestro público. La producción es de Singer. Singer, Singer. O sea, el cantante, el señor Cheo Feliciano. Vamos a escuchar este tema del jibarito. No es cierto. Es de Catalino Cureta Alonso. Se llama Sal Saludando, Cheo Feliciano. Otra gran voz en salsa y algo más. Ah, ya sé por qué no. Espéreme un segundo, señor. Mire, ahora si le subo aquí... Ya suena. Soy el mensajero, amigo. Y más que eso, el hermano, puertorriqueño, antillano. y respaldo lo que digo. Y el público fue testigo allí en aquel festival que fue la serie mundial de salsa en el universo. Venezuela, digo el verso que aquello no tendrá igual. Saludo a Puerto Cabello. Escuchas, salsa y algo más con Alejandro Suárez por la mejor FM. Continuamos con más de salsa y algo más con Alejandro Suárez por la mejor FM 97.7. 13 minutos para la una de la tarde. Gracias a toda la familia. Lara, anoche nos trataron de maravilla. Muchas gracias. Imagínese que Oscar se comió 23 tostadas ¿qué clase de comelitona? ¿Cuántas tostadas se come usted, señor Raciel, en una buena sentada? ¿Seis? ¿Usted cuántas se come? Dos. No, ¿usted? Dos también. No, bueno, ¿qué onda con las mujeres? ¿Por qué tan light? Dos tostadas. Yo he de confesar que si hay pata, yo sí me como unas seis. Además, otras de otras cosas. No, 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 con seis no se llenan aún. Las tostadas son pequeñas. Si nunca dije, totopos, tostadas. Bueno, pero veintitantas, ya sabe. ¿Y qué cree que descubrí? No, no sabe. ¿Lo cuento o no? Ustedes digan, ¿lo cuento o no lo cuento? Descubrí a un cuate con el celular mandando dos mil corazoncitos. Así, pero planas de corazoncitos. Y yo dije, está trabajando duro. Yo me imaginaba que estaba buscando algún tema. no, mandando corazoncitos. y le pregunté al público presente anoche, les dije, oigan, a las mujeres, les dije, ¿a ustedes les gusta que les manden corazoncitos? ¿Y qué cree que dijeron? Que sí. Y entonces dije, bueno, sigue mandando corazoncitos. Vamos con esto. El señor Álvaro José Arroyo, otra de las grandes voces de la salsa. El tema se llama ¿Mundo cruel? ¡No, no, no! ¡Esa no es! ¡Esta sí! Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Canalla, ¿por qué te burlas del mendigo? Canalla, ¿por qué te rías del peregrino? ¿Por qué no hacer el bien pensar que puedes ser? No sabes hasta qué punto puedes caer. Calma, mundo cruel, ¿por qué te sangras contra él? Que no se puede depender de tu dester. Calma, mundo cruel, Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por la mejor FM. Rapidísimo, cinco minutos para la una de la tarde. Tengo tiempo porque el señor me dijo al cincuenta y ocho y si Pitágoras no anda mal, nos da tiempo. Escuchemos otra gran voz con Pai Segundo, el camisón de Pepa. Te partí en un camisón, que baila solo una danza, le hace chiquita la panza, cuando aprieta el cinturón, ya no tiene ni un botón, para aprieta el cinturón, para aprieta la varilla, y en el roto la rodilla, y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia, en La Habana ganó el premio mayor, por su singularidad, no es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial, por la calle le hace un taller, que le gritan al pasar. Escuchas, salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM. La una de la tarde, con un minuto, se cortó la racha de los cantantes, empezamos con Héctor Lavó, después Lalo Rodríguez, Cano Estremera, Néstor Sánchez, Cheo Feliciano, Yo Arroyo y El Compay Segundo, una hora de puros cantantes, y todos excelentes. Vamos ahora con grupos, le toca al Grupo Clase de Colombia, los hermanos Jorge y Sadi Ramírez, uno pianista, el otro cantautor, este tema se llama, Mira Cómo Estoy, pero aquí en México, le pusimos, todos, porque fue una cooperación de todo mundo, allá al final de los años 80, le pusimos, Cómo Sufro, Grupo Clase. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Mira que sufro mucho niña cuando tú no estás, mira que cuando te vienes ya no tengo paz, no te me vayas, por favor, quédate y verás, más salsa, más música, Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Este año, Salsa y Algo Más, en la Mejor FM, también te lleva a Acapulco, y decimos también porque ya te llevamos a Oaxaca, ya te puedes registrar vía WhatsApp, al 55-80-03-29-77, hoy sí lo dije totalmente diferente, 55-80-032-977, que es el mismo, es más, el otro día me dijeron que me comía un número, 5-5-8-0-0-0-3-2-9-77, no me comí ninguno. Pon atención, por favor, indispensable usar el hashtag, Acapulco, iré algo más, sí, Acapulco y Algo Más, no Acapulco y Salsa y Algo, no, Acapulco y Algo Más, tienes que poner, por favor, el nombre completo, teléfono y lo más importante, el grito, quiero ir a Acapulco, lo mandas, lo envías por nota de voz, y así sabemos, porque mire, ya nos llegaron varias personas que quieren ir, pero no cumplen justo con lo que pedimos, entonces, si usted no envió la nota de voz, no espere que le llamemos nunca para ir a Acapulco, si te falta alguna de las indicaciones, te perderás la oportunidad de viajar con nosotros a la playa, eso no creo que quieras que pase, ¿verdad? sabroso, te vamos a llevar a Acapulco, queremos que vayas con nosotros, pero por favor, no, hagas algo raro, whatsapp, 5580-032-977, ¿correcto? 1-9, vamos ahora con la orquesta La Palabra, este tema se llama el tuntún de tu corazón, Alejandro Suárez, en salsa y algo más, por la mejor FM, ven que te necesito, te necesito, te necesito, no quiero que tú te vayas, no quiero sentirme sola en la cama, te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón, y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir, ven que te necesito, te necesito, te necesito, la cintura cuando se menea, y yo estoy dentro de ti, Me hace enloquecer Háblame en el oído Dime cosas lindas, dime papi sí Aráñame toda la espalda Clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos Que con tus murmuros derritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Venga cura que necesito Solamente tú me la puedes dar Eres la medicina Eres el enfermero de mi corazón Apriétame tus senos Y dame el tum-tum de tu corazón Módame con tu delito Más salsa, más música Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Quiero agradecer al señor Alejandro Suárez Y a la estación la mejor Por haberme regalado esa experiencia VIP Es uno de los mejores, mejores conciertos Que he visto en mi vida Que son pocos Pero ese concierto me gustó Aparte vivir la experiencia de cerca Con los cantantes de Nietzsche Estar en primera fila Viendo los ensayos Viendo cómo todo se prepara Para dar un gran espectáculo Como lo dio el grupo Nietzsche Y la orquesta candela Esa fue una experiencia maravillosa para mí Que a mis muchos, muchos, muchos años Lo voy a tener siempre grabado Aquí en mi mente, corazón y alma Muchas gracias Alex Te mando un saludo Y muchos, muchos, muchos Años más de éxito Que tengas en tu gran carrera Como locutor Y como gran ser humano Te mando un abrazo Lleno de bendiciones Tony Rocco José Antonio Rodríguez Cortés A tus órdenes Buenas tardes Señor Alejandro Suar Y todo el equipo Muchas gracias Por los boletos A mí me tocó boleto doble Para ir a ver al grupo Nietzsche Orquesta Canela y Mion Sotis Fue una experiencia muy bonita Excelentes conciertos Muchas gracias Dios los bendiga Ayer mencionaba la excelente actuación de la orquesta Canela Hablaba del profesionalismo y sobre todo de las ganas de estar en un escenario Porque yo le digo algo Usted puede Y es normal Que usted cobre por lo que hace ¿Verdad? Usted trabaja y le pagan por lo que trabaja ¿Pero sabe cuándo se hace más interesante esto? Cuando uno trabaja y le gusta lo que hace Porque entonces Todo, todo se realiza de mejor forma Viene uno a trabajar con todas las ganas del mundo Y no, no importa O sea, en realidad Yo desde hace mucho tiempo que no veo cuándo es 30 ni cuándo es 15 ¿Sabe por qué? Me encanta la idea de trabajar y de darle al público lo que quiere Eso demostraron las chavas de la orquesta Canela en Tarima Y también lo demostró Mion Sotis Que estuvo un tema nada más Porque no había tiempo Pero en serio Señora Así con toda la extensión de la palabra Señora del escenario Que vos Gracias por estar y por participar ahí Porque de verdad Yo la vi ensayar Y dije Wow, o sea Sí canta No como otras Canta de verdad Sí, porque hay unas cantantes que traen playback Y están Pues sí Y grabaron algo hace mucho tiempo Les doblaron la voz Y está bien Pero Esta señora Sí canta de verdad Obviamente las cuatro chavas de Canela Que se presentaron Diferentes voces las cuatro Y también cantan muy bien No, lo dije por ella Porque quiero aclarar Pero si hay otras No puedo decir el nombre Y no sé a quién le dedicó Willy Colón El talento de televisión Pero bueno Vamos con música Una diecinueve Tenemos Al conjunto Sabotaje El tema se llama Muchachita Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Arrollando Sabotaje Sabotaje Ven y báilame este ritmo Que te brinda tu cariño El conjunto Sabotaje Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Un saludo muy especial Para la pequeña Ivana De parte de su abuelita Ana Lilia Le dicen Güerita Y la abuela le dice Güerita Deja el celular Por favor En lugar de almorzar Está viendo el celular Es una broma Pero sí que deje el celular Le mandamos un saludo Con mucho gusto De parte de Ana Lilia Con mucho gusto Ah y dije dos veces Con mucho gusto ¿Por qué? Un saludo a Daniel Con mucho gusto Daniel que Ya está entrando en forma Porque antes se desvelaba Y se quedaba en el coche Dormido Y luego no lo dejaban regresar Más bien no lo dejaban quedarse Al baile Ya lo dejan Saludos Daniel Una veinticuatro Vamos ahora con El maestro Bienvenido Granda El bigote que canta Este tema se llama El peronesi El hueso Salsa y Algo Más Por la mejor FM Noventa y siete punto siete Me dicen que te caíste Me dicen que te rompiste Me dicen que te caíste Que te rompiste Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la mejor FM Sala Malenco Malenco Sala No puedo ser fuerte No puedo Porque tú no estás aquí Qué bonita canción Una veintiocho Hola maestro Alejandro Muchos saludos Donde dice ¿Dónde darán el nombre De los ganadores Para Acapulco Salsa y Algo Más? El día de ayer Envíe mi grito De mensaje Seguidora de Salsa y Algo Más Lucy 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 Espérame tantito Lucy Apenas estamos empezando la promoción Todavía no tenemos ni el día que nos vamos y volvemos de Acapulco Pero tranquila Si ya enviaste todo lo que pedimos Indispensable usar el hashtag Acapulco Salsa No Acapulco y Más Acapulco y Algo Más A ver su arte Acapulco Y Algo Más Nombre completo Teléfono Y el grito Quiero ir a Acapulco Por nota de voz Al Whatsapp 5580 032 977 ¿Estamos claros? Si usted Ya envió eso Tranquilo Tranquila Que Puede ir con nosotros a Acapulco Que le va a pasar muy bien En serio Los de Oaxaca Que han ido con nosotros Los de Veracruz Le pueden decir Que en serio Somos buenos anfitriones La pasamos bien Disfrutamos Y lo más importante Le cumplimos lo que ofrecemos ¿De acuerdo? Vamos con esto El señor Catalino Curet Alonso Es el compositor De este tema El gran Johnny Pacheco La esencia Del Guaguancó Alejandro Suárez En Salsa Hay Algo Más Escucha usted La esencia Del Guaguancó Escucha usted La esencia Del Guaguancó La tumba Que ella te llama Y el tambor Que la reclama Y un coro Que dice así Y un coro Que dice así Escucha usted La esencia Del Guaguancó Escucha Salsa Y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM Continuamos con más de Salsa Y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM 97.7 Y viene el sonido De la nueva banda De Chico Cervantes 23 minutos Para las 2 de la tarde Digo decir para la 1 Pero no para las 2 de la tarde Saludos con mucho gusto Para Nathalie Nathalie Plata Que los estaba viendo ayer En el evento De los Lara Los estaba viendo El papá me pidió Varios temas Muchos temas Muy buenos De Salsa Y yo veía Como disfrutaba Una pareja De esposos Con la hija Yo veía Como se Turnaban Para bailar Con el papá Buena onda Saludos No me sé El nombre Del papá Ni de la mamá Pero de Nathalie Que me escribió Aquí por Instagram Lo acabo de decir Nathalie Plata Gracias Saludos a los papás 22 minutos Para las 2 Vamos a escuchar ahora Al señor Mark Anthony Nos pidieron este tema Con mucho gusto Se llama Flor Pálida Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Haya una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahora dan un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la arreglará Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más 17 minutos Para las 2 De la tarde Hoy 3 de septiembre Vamos con Los amigos De Apatlaco Es la feria anual De la colonia Apatlaco Es calle Independencia Esquina Eje 5 Sur A partir de las 3 de la tarde O sea Ahora mismo Terminando Cerrando este micrófono A correr Para llegar a Apatlaco Gracias a los chavos De Son de Corazón Les mandamos un abrazo Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar al señor Richie Ray El disco más duro Que antes Todo el mundo piensa Cuando anuncias A Richie Ray Que de inmediato Vas a decir Y Bobby Cruz Pero no En este caso Este disco De Richie Ray Él decidió Que no cantara Bobby Cruz Así lo han hecho ellos Bobby Cruz Tiene muchos discos Como solista Y no pasa nada No se han peleado Ni mucho Bueno simplemente Que dicen Este Lo grabó Con otro cantante Lo grabó Con Tito Santiago El tema Se llama Cuando El amor se va Salsa y algo más Por la mejor FM 97.7 Y comprendí Que te perdía Y nada podía hacer Para que regresaras Pues tú ya no querías Escuchar de mi razón Y yo sin ti Mi amor Me estoy muriendo De dolor Cuando el amor se va Solo me dejaste De la arcoba Con mi pasión Cuando el amor se va Con mi vida De pensamiento Se turbó mi corazón Cuando el amor se va Y yo mi vida Mi vida Mi vida Me muero Si tú no estás Cuando el amor se va Tengo mucha que decirte Secreto nada más Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa y algo más Llegó Llegó Una pobre campesina Es de Nueva York Y se Creyó Que la vida Era igual que en su país Y sucedió Que un tipito De los muchos Que hay aquí A la pobre campesina Con un pistón Y la tiene abandonada Sin hogar y sin honor Y dicen Sus amigas Golo Golo Pero nadie sabe Su problema Nadie la creyó Golo Porque ella creyó Encontrar Golo Amor entre sus hermanos Golo Y nadie le dio La mano Golo Alejandro Suárez En Salsa y algo más Por la mejor FM Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero iba sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus manos La producción Tiempo pa' matar Willy Colón El tema De Rafael Hernández Voló Es una versión De Willy Colón Faltan cinco minutos Para las dos de la tarde Pero el señor Raciel ya me dijo Su cue Señor Se acabó Liz En los teléfonos Raciel Tres dos En los controles Raciel tres dos En los controles Sam en la producción El señor Topo tres dos En la dirección Yo soy Alejandro Suárez Tres dos Voz y producción de Salsa Y algo más Si usted acaba De encender El radio receptor El América Le ganó tres dos Al Cruz Azul De eso A eso me refería En otra cosa Perdón Juan Carlos Quezada José Alberto Dice mi esposa Que hace años Que no escuchaba Alianza de Generales Yo por mi parte Muchísimo de no escuchar Cuando el amor Se va Excelente selección Maestro En este domingo Mi Misa Salsera Saludos desde San Juanico Gracias José Alberto Omar Buenas tardes Mister Suárez Que tengo un excelente domingo Y espero verte en Apatlaco Me puedes complacer Con un tema Una de mis grandes amigas Ellos son Sandra y Verónica El tema Toda una vida De Leoni Torres Saludos desde La piloto Culhuacán Rogelio Rodríguez Saludos Rogelio Gracias a usted Rogelio Pero Aquí nomás Escuchando Salsa y algo más Ya no me da tiempo de nada ¿Verdad señor? Ya no tengo tiempo de nada ¿Verdad? Si Dice ¿A dónde voy? Va Salsa Caliente Conmigo Mi programa favorito Y en familia Se disfruta mucho mejor Gaby Sánchez Gracias Gaby Y mando una foto Del pequeño Alex Jim Morrison Muchas gracias Jorge Isla César César Merino Salserina Azul Bueno ya no da tiempo Ahora sí Nos vamos Nos escucharemos El próximo fin de semana Muchas gracias 3-2 Buenas tardes Escuchaste lo mejor De la salsa Solo música Perfectamente seleccionada La mejor FM Presentó Salsa y algo más Con Alejandro Suárez César Merino Salsa y algo más Viego Subtitulado